Lo que si, eh... Hostia Paola Te voy a decir Una sola cosa Y es que Eh... Ja puta, cabrona El mensaje de borrar Esta al lado Del botón De expulsar Temporalmente No de vetar Si tu ratón le da un palique Uno de dos O ve al médico a ver si tiene Parkinson O cámbiate de ratón Porque está roto Eh, hostia Debe borrar mensaje Expulsar temporalmente Y vetar Si, si, si Pau, no pasa nada Se te quiere Y todo el mundo Cometemos errores, eh Vaya trato Un suscriptor total, eh Ay, que lo peor Lo peor de todo es que la pobre Tiene que estar en plan Hostia, pues Paula Tienes que tener cuidado Con ese tipo de cosas Que al final El poder que tiene Moderación Es muy bestia Para el colmo De algo que no es spoiler Exacto Es que ahí está el problema O sea, yo, yo es que no me No me di cuenta Yo pensaba que Que simplemente Había puesto El Quitar mensaje Y por eso Es por lo que seguía A mi bola, ¿sabes? Vale Y aquí está el último Claro No, otra vez Estel Soy una mala influencia Para ti, eh Cada vez que yo juego Un assassin Tú pasas Tres, cuatro meses Jugando a otro assassin Soy una Muy mala influencia, eh Soy el equivalente A Soy el equivalente A Nada, pruébalo Si, total No te va a enganchar Yo lo dejo Y tú te quedas ahí Perdido Aquí era ¿Era para este lado O para el otro? Hostia, ¿para qué lado era? ¿Para este? No Desde luego Para este Que no hay nada No es Era para este Cuando tú juegues Al Witcher Yo no jugué Ningún Ningún DLC Y les tengo ganas Para expandir Un poquito más La El juego Un poquito O mucho más No sé Como de largo Son Eh No No elijo yo Lo que se juega O sea Yo cuando Cuando termine El juego La Seguidme Aprovecho para decir Que me seguís En Twitter Con un Apartado Que tengo Se eligen Cuatro juegos Al azar De la lista Que tengo Y se bota Solo servirá Para insultar Pero también Sirve para llegar Relativamente lejos En según Que Que momentos Si O sea En general La saga Se va a jugar Nosotros De todos De todos De todos Ya hicimos En su momento Lo de Jugarse Todo Para Para tener La historia Entera ¿Sabes? Es que no te voy a engañar Yo uso Twitter Tío Me calma Mucho De vez en cuando Interactuar Con Peña Tranquilamente Lo tengo Como una red social Bastante más Calmadito O sea Donde Del resto Soy como Super intensito En Twitter Es como ¡Holi! TalIGO Así No 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 Vale. Vale. pero lo que estaba diciendo, que de todas armadas se va a terminar jugando todo de nuevo, si es que yo no me escondo, soy un enganchado de la saga, no me escondo, o sea yo ya no sé cuántas veces me he rejugado la saga en directo y cuántas veces me la he rejugado sin estar en directo hola Santi, no te preocupes claro, pero yo vuelvo y salgo súper rápido y ya está, sabes lo mío es como el ejemplo que te he dicho tú te quedas, exacto tú eres el que se engancha a mí el Unity me gustaba mucho porque encima transcurre en zonas donde yo he estado físicamente, sabes no harán preguntas primero, lo mejor es que no me vean así que tiene, tiene como ese toquecito de decir, ah, yo estuve aquí aquí no hay como mucha gente vamos a luchar ahora ya ya ¡Suscríbete! Muchas gracias Vale Hola, a ti te tengo que matar A ti no tendría por qué hacerlo Pero lo voy a hacer No hace cierta gracia porque está descansando Donde creo recordar haber matado A todos sus compañeros Bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Arriba quedan cosas Pues vamos para arriba Ok Imagino que estará abajo ¡Suscríbete! Ah, coño, está arriba Vale, no la había visto Vale, no la había visto Vale ¡Ali! Vale Hostia, estábamos tan alto que ha hecho TP El Icaro ¿Por qué no puedo escalar por aquí? Vale Vale ¿Por qué? ¡Ah! Vale Sí, la verdad La verdad es que sigilosa no es Su trabajo El sigilo no lo trabaja Demasiado, la verdad Y mira que se supone que Que es parte ¿Dónde se supone? Ahí, vale Ah... Ok... El mapa no es muy grande, así que... ¿Puede la verdad? No, 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 no... ¿No? ¿No? ¿Puede la verdad? ¿Puede la verdad? ¿No? Sí, no, me acuerdo, Stelian, que es el mod de la cueva, no me acuerdo a principios de mes, creo, o a mediados del mes pasado, soltó, pues, yo creo que dirán algo pronto, o un gameplay o algo así, dijo, ¿dónde está el gameplay, eh, Stelian, dónde está el gameplay? A ver. Los amigos, que estén en la zona, pero me lanzarán a todos y todos, ¿dónde está? Eh. ¿Dónde está? Llegó tan lejos. Esa pregunta va para mí, porque si va para mí, vivo actualmente en España. Voy a salir por donde entré, porfis. Oh, oh, no puedo. Ay. Ay. Tiene pinta de que sí que voy a poder. Me gustaría hacer el mapa entero antes de hacer la historia entera, la verdad. No sé, una manía que tengo de la primera, del mapa completo. Cajes del oficio, ya sabéis. Vale. Y confirmado. Vale Vale Vamos a hacer estas dos partes antes que esta Por si acaso Vale Ah digo a lo mejor se puede utilizar Esto como... No, no se puede Este momento caminando así Me está recordando mucho Al DLC de faraones De The Origins No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¿Esta no es una copia exactamente igual a la casa que teníamos en...? Sí, ¿no? A ver, imagino. Imagino que sí. Se llama la casa del linaje. Blanco y en botella. Es mejor esconderse. No, 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 no. ¡ nodo! Ok Pero eso es lo que iba a decir Aquí la Territorio en disputa Que signifique que un territorio Este en disputa Aquí Lo sabremos más adelante ¡Apaca! Hostia, eso sí Vamos a conseguir aquí un montón de puntos Pero un montonazo Porque por cada mierdecita de esas Nos están dando Un punto De hecho Tenemos cuatro Y ahí hay otro ¡Apaca! 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 Gracias por ver el video.